Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. ¡Elaine Enrique! Les damos la bienvenida al programa Compartiendo la Visión. Tenemos una invitada muy especial, Yvonne Fernández. Quien es la directora regional de AARP para el Estado de la Florida. También es la fundadora de la Academia de Liderazgo Destino. Y del Club de Destino Toastmasters que trabaja en el desarrollo de las habilidades de comunicación en inglés. Y de liderazgo de los alumnos en las comunidades de Miami, Dade y Broward. Desde el año 2007, el programa interactivo Café con Leche con AARP por la emisora La Nueva Radio, en el cual participa la comunidad. El espacio tiene sección de entrevistas y se incluyen consejos útiles sobre la salud, seguridad financiera, y se anima a los radioescuchas mayores a involucrarse para mejorar la comunidad. Yvonne Fernández ha recibido múltiples premios y reconocimientos por su destacada labor dentro de la comunidad de fe y su excepcional servicio comunitario con el sur de la Florida, tanto con AARP como en el ministerio donde sirve con su esposo, el pastor Andy Fernández. Y ella se encuentra con nosotros en los estudios. Bienvenida, Yvonne. Muchísimas, muchísimas gracias, Flavita. Estoy muy contenta, hemos compartido muchísimo, y la verdad que Dios es tan lindo, que ha traído a una persona tan bonita, tan especial, para darnos información, para educarnos, y para poder también compartir sobre diferentes áreas, que es, para comienzo, el AARP. Sí, exactamente. ¿Cómo defines el trabajo de esta entidad que ayuda a la comunidad? Y es muy buena porque tiene una connotación con las personas que son de 50 en adelante. Bueno, yo creo que la manera más fácil de explicarlo es una organización que tiene la visión de una sociedad donde todos envejecemos con dignidad y con propósito. Lo lindo de la organización es que, aunque no es basada en la fe, no es una organización netamente basada en la fe, es una organización que se ocupa de la creación del Señor en las personas mayores. Durante 60 años, esta organización en los Estados Unidos ha liderado una manera en la cual nos permite escoger cómo queremos envejecer, cómo alcanzar nuestras metas, nos equipa con los instrumentos que nos permiten vivir una vida plena hasta el final de nuestros días. Creo que es tan importante como las organizaciones que se encargan de los niños o de las familias, de las parejas, es esa parte especial de la vida del ser humano de envejecer, en lo cual nos tenemos que, como sociedad, ocupar de que sea un sitio donde todos podamos completar todo el trajinar de nuestra vida de una manera digna. Eso es lo que hace esta organización de AARP en Estados Unidos. Y es importante decir que no nos podemos mirar como personas diferentes, sino personas que hemos ganado, ¿verdad? La experiencia, conocimiento, dignidad, y qué lindo poder seguir adelante y recibir beneficios también. Sí, es que tú mencionas, tenemos que seguir adelante. Siempre he visto envejecer no es deteriorarse. Envejecer es parte del crecimiento. Nosotros nos envejecemos, envejecemos desde que nacemos, porque desde que tú naces comienzas a acumular años, si lo ves como años. Pero en el proceso hay crecimiento. En el proceso hasta quizás los 25 años, los más, crecen en su cuerpo, pero después hay otras áreas de la vida en que vamos creciendo. Y no se detiene hasta que el Señor nos tiene listos para encontrarnos con Él. Dice que Él termina la hora que comenzó en nosotros, hasta nuestro encuentro en Cristo Jesús. Eso significa que nosotros no podemos renunciar al derecho de seguir creciendo y desarrollando el propósito que Dios estableció en cada uno de nosotros en todos los ámbitos de la vida. Eso es envejecer. Estoy totalmente de acuerdo y me encanta. Y también tenemos beneficios que AARP nos ofrece. ¿Puedes hablar un poquito sobre todo ese elenco de beneficios que nos damos? Sí, mira, nuestra organización AARP hace 60 años fue fundada por una mujer que en el tiempo que fundó la organización tenía 70 años. Entonces, imagínate, una mujer de 70 años con la experiencia de hace más de medio siglo en los Estados Unidos donde no existían garantías de seguridad social, no existían seguros médicos y no existían programas de retiro que permitieran a la gente continuar viviendo una vida con dignidad y con propósito. Creó AARP durante toda la creación de esta organización. Es una historia preciosísima que otro día vengo y te cuento lo que significa ser un anciano con propósito. Entonces, durante la creación de la organización es una asociación de miembros y la membresía significa poder colectivo. Cuando somos muchos, como en un coro, si tú tienes un coro de cinco personas, es una cosa, pero si tienes el coro de 500 personas, el ruido es diferente. Así que para crear impacto en un país como los Estados Unidos, la asociación de muchas personas cuya única condición es ser mayor de 50 años, no importa su estado civil, no importa si tienes una tarjeta residente, una ciudadanía, no importa. No importa ni el idioma que hables, solamente que tengan más de 50 años. Eso te da poder colectivo y ese poder colectivo te permite negociar descuentos para los miembros. Como una membresía, descuentos para los miembros, mejores servicios en algunas situaciones, un canal de comunicación magnífico. Nosotros tenemos el magazine más leído del mundo. Un magazine que genera 28 millones de ejemplares cada tres meses. Tú que eres una persona que trabaja con la media, tú sabes que eso es un alcance enorme. Impresionante. Porque no solamente es el magazine, sino toda la gente que lo lee en la casa. Entonces la capacidad de conectarnos, de comunicarnos, de educarnos, ha sido generado a través de los miembros. Así que cuando tú tienes, por ejemplo, 50 años, te haces una membresía. La membresía de ERP es súper, súper, súper económica. Tú eres miembro, tú lo sabes. Sí. Súper económica y te da descuentos en los hoteles, descuentos en los viajes, descuentos en millones de cosas. Pero además educación. Además te hace parte de ese coro en el cual tú estás levantándote en las condiciones que pueden mejorar la forma en que vivimos en este país para personas mayores. Yvonne, ¿cómo ha afectado la comunidad en sí? ¿Cómo ustedes han visto reflexión de la comunidad en el aspecto de esta entidad de ERP? Bueno, yo creo que voy a enunciar una especialmente. Cuando ERP se fundó hace 60 años, fue el líder principal de la creación del Medicare. ¿Tú sabes lo que es Medicare? Sí. Es el seguro para personas mayores de 65 años. Fue el protagonista principal de que ese programa se estableciera en los Estados Unidos. Así de poderoso es. Es una organización de 40 millones de miembros. Te voy a mencionar que nosotros aquí en la Florida, por ejemplo, yo hago parte del grupo que trabaja con los legisladores del estado de la Florida. Y en este mismo año, por ejemplo, una de las leyes que nos llena de mucho regocijo es una ley que permite bajar el costo de los medicamentos prescritos. El primer estado que logró pasar esa ley en los Estados Unidos es el estado de la Florida. A través de todo el trabajo de reunirnos con el gobernador, con los legisladores, con los representantes del estado, con los senadores y mostrarles qué tanto afecta a una familia cuando los medicamentos no se pueden pagar para las personas. Y quienes usan más medicamentos, las personas entre más nos vamos haciendo mayores. Entonces, eso, por ejemplo, para darte otra de las leyes que pasó, que también estoy, pero muy, muy feliz de que haya pasado, es el de que queda prohibido hacer textos y manejar. No solamente es peligroso, ahora es ilegal. Ahora te dan un ticket. Así que te dan un comprendo en el policía de tráfico si te llega a ver haciendo un texto y manejando. Imagínate, pequeñas cosas que cambian, pero permiten una vida plena, una vida, unas condiciones más habitables en una comunidad. Eso para darte, pues, unos pocos ejemplos. A mí me encanta. Me encantaría ahora también hablar un poquito sobre Iván Fernández y tu vida ahora está entrando en un nuevo nivel dentro de la política. Sí, bueno, creo que no soy muy cómoda para hablar con Iván Fernández, ¿no es cierto? A veces nos cuesta un poco más trabajo. Prefiero decir lo que el señor está haciendo a través de Iván Fernández. He trabajado como educadora de la comunidad y tratando de llevar sensibilidad acerca de la belleza de envejecer. Yo realmente pienso que envejecer es una bendición, no porque lo digo yo, porque lo dice la Biblia. Entonces, su palabra me llena de amor y de honor por las personas mayores. Entonces, trabajar y poder crear en otros la conciencia de que como cristianos, como personas de fe, tenemos que honrar la edad. La mía y la de los demás. Porque si no la puedo honrar en mí, si tengo que esconderme de mi edad, quizás tampoco la estoy honrando en los que están a mi alrededor. Si tú te has puesto a pensar, ¿qué yo le digo a mis hijos cuando yo estoy tratando de quitarme la edad? Yo lo hice cuando yo era más joven, cuando no conocía lo que el señor pensaba de esto, pensaba que era chistoso, ¿no es cierto? Yo tengo un hijo que tiene 37 años, imagínate. Llegó una época en que nos veíamos de la misma edad. Entonces, ya no, pero en aquellos días, para mí era como parte de lo que el mundo nos enseña, ¿cierto? Entonces, quitarse la edad era, pero empecé a darme cuenta que eso no solamente está enseñándole a él que hay algo de que sentirse vergonzoso cuando tú tienes más edad, sino que en mí misma no hacía bien el desconocer lo que ha venido con los años. Ese fue mi trabajo de lo que en la organización se llama Disrupt Aging, o sea, como reevaluar el concepto cultural de la edad y volver otra vez a los valores de lo que significa tener edad. Y haciendo esto, el señor me ha movido a una posición en la cual yo soy parte de lo que se llama el grupo de abogacía. Yo no soy abogada, pero yo soy parte del grupo de abogacía. significa que yo lidero todas las instancias en las cuales queremos que los legisladores aprueben, mantengan o reevalúen una ley que puede afectar la forma en que nosotros vivimos en esta sociedad. En el estado de la Florida, somos un grupo, un equipo que se llama de, le llaman cabildeo, pero en realidad en inglés se llama advocacy, abogacía. Y lo que hacemos es que nos preparamos y estudiamos el efecto de las leyes, la proyección de cómo las leyes pueden afectar si pasan o si no pasan. Y tenemos la oportunidad de hablar con los legisladores, con los representantes de estado, con los senadores, con el gobernador, con los diferentes comisionados y llevarles lo que nosotros hemos encontrado que puede afectar la ley. Pero a la misma vez, tenemos que educar a la comunidad para que cuando la ley pase o no pase, ellos sepan cómo les va a afectar. Porque en una democracia como la que vive en los Estados Unidos, somos bendecidos con poder ser parte del desarrollo del gobierno. Ese es uno de los comandos que tenemos. Nosotros como cristianos, a mí me encanta que la gente sabe casi de memoria, casi todos, Jeremías 29.11. Bueno, tú eres una pastora, pero se lo pregunto a cualquier persona y saben lo que significa la escritura Jeremías 29.11. Yo sé los planes que tengo para ti, pero antes de 29.11 está 29.7. Y antes de 29.7, 29.4, y lo que está hablando es el Señor da un comando especial cuando nos saca de un país a otro. Nosotros como inmigrantes en un país como los Estados Unidos, para hablar específicamente de ARP, estamos condicionados a procurar la paz y la prosperidad del gobierno donde estamos. Amén. De modo que como cristianos, porque ese comando se lo dio al pueblo de Israel, a nosotros, nos está diciendo, ustedes no pueden ser impasibles, ustedes no pueden ser transparentes, ustedes tienen que procurar la paz y la prosperidad del pueblo donde los he llevado. De modo que parte de lo que nosotros tenemos que hacer desde nuestra casa, cada uno de los televidentes tuyos, de los oyentes en la radio, es preguntar, ¿yo estoy participando en procurar la prosperidad y la paz de este país? ¿Cómo procuramos la prosperidad y la paz? Actuando como ciudadanos de bien, ciudadanos cristianos. El Señor dice, no somos ciudadanos de este mundo, pero tenemos que vivir en este mundo. Y tenemos que ser luz del mundo, sal de la tierra. Nosotros tenemos que usar, porque cuando él dice procurar, no dice, en ese mismo escrito le dice, procurar por la paz y la prosperidad del pueblo y orar por el pueblo. Eso no es una sola, son los dos. Los cristianos tenemos que participar. Y cómo participamos con las formas que nos permite una democracia como esta. Una es las votaciones, la otra es mantener contacto con nuestros legisladores. Ese es el único país. Yo viví en Colombia por muchos años antes de venir acá. Yo nunca conocí a un legislador. Yo nunca sabía que podías ir a visitarlo. A mí nunca me abrieron la puerta y me dijeron, ven, cuéntanos qué opinas de tu representante. Eso no pasa, pero aquí tú buscas en el internet cuál es mi representante, cuál es mi comisionado, cuál es mi senador, a qué hora se atienden y tú vas y tú dices, solamente quería venir a conocer la oficina y te van a agradecer, te van a abrir la puerta, te van a dar agüita, si está el legislador lo va a saber o si no va a ver una persona de su oficina que te atiende. Te dirige, si tú tienes un problema de inmigración, tú le preguntas y le dices, quería saber si el legislador me puede ayudar con esto, él te va a decir sí o no. Pero te dan la cara. Eso es democracia. Pero de la misma manera, si tú ves una ley que sabes que no te serviría para tus hijos y que está, eso es lo que yo hago, yo conecto con la comunidad y le cuento, estamos pasando esta ley, ¿ustedes qué opinan? Usted puede llamar al gobernador, al legislador, al legislador que está a cargo, que es la persona de opinión y decir, mira, yo no estoy de acuerdo con la ley 14-17 porque creo que va a afectar a mis hijos, gracias, mi nombre está y gracias. Ya, tú no tienes que decir nada, ni soy residente, ni soy ciudadano, ni tengo ley, nada. Eso es democracia. Y eso es algo que nos permite este país de bendición. Y por eso cuando el Señor dice procurar la paz y la prosperidad, te está diciendo que tú estás haciendo. Así que es parte de lo que tenemos que hacer como residentes en este país, como ciudadanos, en este o en cualquier país. Es una responsabilidad de cristiano. ¿Y has encontrado algún desafío? Ay, bueno, tú estabas diciendo cuando estábamos entrando. Fuera de las cámaras, muchos. Pero nada que el Señor no ponga en orden. Muchos. No todas las leyes, sí. No todo lo que es legal es moral, no todo lo que es moral es legal. Sería óptimo que fuera así. Hay leyes que en este país nos lastiman y nos lesionan nuestra conducta y nuestro código moral, de las escrituras, de nuestro Padre Celestial. Pero nosotros no tenemos que ser rebeldes. Nosotros tenemos que orar. Yo creo que los desafíos que he encontrado me han llevado a aprender a orar antes de cualquiera de estos obstáculos. creo que va a ser siempre porque este mundo es de alguien que no necesariamente es Jesucristo. Pero tengo que siempre acomodarme en la corona y recordar que yo tengo esta corona de la gracia y del favor de Dios y con esa caminar, ¿cierto? Así es, Yvonne, estoy de acuerdo contigo. Ahora, dentro de la comunidad cristiana, ¿cómo ha sido lo que es el ámbito político? Creo que hay una mala información, porque no sé si alguien te había hablado como yo te hablo, por ejemplo, de la política. A mí tampoco. Esto me lo ha revelado el señor. Entonces, yo creo que hay una mala información. Política es la actividad que permite a los líderes de opinión organizar una comunidad. Entonces, por eso hay política de empresarial, hay política de gobierno, hay política en las iglesias, hay política porque es una manera ideológica de organizar una comunidad. Pero se nos ha vendido como que política es campaña política con candidatos y con partidos. No. Política es la acción de organizar la comunidad. Así que el decir que tú participas en política ya te dice, oh, entonces usted es de este color, usted es de otro color. Entonces, mira, yo no te puedo decir cuántas cosas a mí me han tildado desde que yo empecé a trabajar con este asunto de política. Porque siempre me tienen que poner en un partido. Y los hermanos de la fe se asustan y a veces el temor se manifiesta en agresión o en negación o en cosas que no hay necesidad. No vienen al asunto. La palabra del señor dice que somos un cuerpo y cada uno tiene una función. Y hay personas que son ungidas y llamadas para sentarse en las mesas de decisiones. Gloria a Dios por eso. La cosa, mira, Elena, es que dice la palabra que nada lo hagas por ti mismo. En Filipenses 2 dice que nada para vanagloria tuya. Y que no hagas nada por tu propio beneficio, sino por el bienestar de los demás. Entonces, creo que es una tentación de las personas cuando tienen una luz, cámara, micrófono, olvidarse cuál es la razón por la que estás. Yo creo que hoy tú estabas hablando fuera del aire de mantenerse firme. Tú ves, de mantenerse firme. Y firme, fijos nuestros ojos en Jesús. Amén. El autor y consumador de nuestra fe. No fijos en el que me dijo que este político no sé qué, en el que me dijo no. No, en el mundo tendrás tribulaciones. No, fijos en Jesús. Si Él te llamó a hacer esto de política, Él te está diciendo cuál es moral, cuál no es moral. Eso es donde los ojos están. Una vez que el Señor nos ha llevado a una posición de influencia, ¿por qué estás ahí? ¿Dónde estás ahí? ¿Por quién estás ahí? Porque si es por ti solo, entonces estás perdiendo el camino. Así que el enfoque, yo creo que el ánimo es, si el Señor te ha llamado a hacer política, dale, hazlo. Pero no te olvides a quién tú sirves. Mientras eso sea algo que te dirige, vas a ser y a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Mira, tú me estás diciendo, tú no fuiste preparada académicamente para trabajo de media, pero el Señor te quería aquí. Y Él te ha abierto las puertas y Él te ha instruido. Tú lo primero que haces, yo me imagino, cada mañana antes de venir a abrir las cámaras, luz de acción, es orar. Porque sin eso... Dale, gracias. Absolutamente. Y entronarlo a Él, porque es para su gloria. Eso es si lavas los carros, o si tienes que parquear carros, o si tu trabajo es con estrellas, o cantar, Él dice un cuerpo. ¿Y cuántas funciones tiene un cuerpo? Imagínate. Imagínate, cada pedacito de tu cuerpo. Y si una no trabaja, todo el cuerpo sufre. Así dice. Así que política. Y hay muchas cosas del cuerpo que tampoco conocemos. Oh. Así que gloria a Dios que funcionan bien. Amén. Sí, porque cuando los tenemos que buscar es porque están mal estando. Sí. Y qué bueno que hablamos de esto, porque hay mucho temor dentro de la iglesia en respecto a la política. Sí. Y la Biblia nos manda a orar por los políticos. Sí, sí. Amén, qué bueno que los cristianos se están levantando para tomar esas posiciones donde podemos ayudar a que las leyes sean sanas, sean productivas y sean el beneficio para el prójimo. Amén. Estoy de acuerdo completamente contigo. Nosotros tenemos que estar ahí para hacer la luz en medio de la oscuridad. Mi esposo dice, entre más oscuro está afuera, mejor, porque más nuestra luz debe brillar. Entonces, no nos ocupamos en la oscuridad. Nos preocupamos de que nuestra luz esté brillando fuerte. Amén. Y entre más nosotros brillamos, más vamos a ver el efecto de la mano de Jesús en medio de las cineras. Pero mira, quería decir también que nosotros cuando estamos trabajando en política, hay una tentación con la cual yo personalmente no estoy de acuerdo y es la crítica. El Señor dice que nunca critiques. El coger las redes sociales y las plataformas que el Señor te da y hablar mal de nuestros legisladores está mal. Esa es tu opinión. Esa es tu opinión. Y si tú sabes que está haciendo lo incorrecto, ora, ora. Pero dice que no nos enganchemos en contiendas innecesarias. Me duele ver a los hermanos de Cristo a veces en las plataformas sociales como se arrancan la piel por un candidato o por una política. No, nosotros tenemos un rey. Un rey. Y es el mismo. Un rey. El resto es temporal. ¿Cómo nos destrozamos por eso? Entonces, cada cosa que tú ves, si no es el candidato, ora, ora, ora. Porque el Señor no solamente, no ores como digo yo siempre. Nosotros oramos, Señor, ilumínalo o elimínalo. No. Quítalo del camino. No, oremos porque tengamos paz. Exacto. Y que podamos entender que Dios está en control. No, y que desenfoca. Cuando ves a una persona que está hablando de una manera incorrecta y pueda que tenga en algún punto de razón, pero esa no es la forma de proyectarlo. Es llevarlo a la cruz. Es ir en oración a Dios y decir, Señor, esto es lo que está pasando. Padre, mira lo que mi corazón, lo que yo estoy percibiendo. Si no, abrirte con el Señor y el Señor se encargará en tiempo y forma para esas cosas que tomen un giro, un de repente. Amén. Amén. Y si no, pues Él quita personas y pone otras porque cuando Él levanta un ser y ese ser no está cumpliendo con lo que el Señor le está demandando y le está poniendo como obra, como tarea, diría yo, como asignación. Entonces, olvídate, Dios se encarga de levantar otra persona que sí está en espíritu y en verdad operando para que eso que Dios quiere que se ejecute se logre. Amén. Amén. Y sabes que cuando, bien dices, cuando nos volvemos personales, entonces estamos moviéndonos. El Señor dice que Él odia el pecado, pero Él ama al pecador. Amén. Y cuando nosotros nos enfocamos en la persona, en la persona nos estamos olvidando que esa no es nuestra tarea, ni ahí es donde está la batalla. La batalla está en el pecado. Así es. Entonces, nos estamos desenfocando, como tú dices. Y ayudar a la persona, porque a lo mejor la persona no se ha dado cuenta, porque también está en desarrollo. Sí, señora. También está aprendiendo. Hay que dar la oportunidad a la persona para que la persona tome cuenta de las acciones y de lo que se está proyectando. Sí, señora. Porque nosotros tenemos también la habilidad de tener una oportunidad. Sí, señora. Todo el mundo merece una oportunidad. Así es. Y yo creo que ese es el corazón del Padre. Oh, sí. Tratar a las personas de la forma que uno también quiere ser tratado. Sí, uno también tiene una debilidad, fortalecer esa debilidad para cumplir el propósito. Y la vida es un aprendizaje. Dios nos enseña cada día que nos despertamos. Es un nuevo amanecer. Es una nueva oportunidad para generar lo mejor de nosotros de acuerdo a lo que Dios por gracia nos da, por gracia nosotros impartimos. Amén. Sí, exactamente. Sí, señora. En general en otros... Mira, me estaba acordada, no sé por qué, de que cuando nosotros hablamos de gracia, lo que yo tengo, eso te doy. Y yo genero más fruto de lo que yo tengo dentro de mí. Entonces, si el fruto es bueno, pues generas alrededor frutos buenos. Él dice que recogemos de lo que sembramos porque el Señor es un Dios de agricultores. ¿Cierto? La semilla. Entonces, porque yo me doy cuenta, mira, yo le dije un día a mi esposo, baby, tú sabes que cuando uno sonríe y sonríe a todas las personas y le dice hola a todas las personas, la gente empieza a sonreír de vuelta. Y él dijo, no, yo le dije, en serio, en serio. Y entonces yo le dije, vamos a verlo. Bueno, nos fuimos para un almacén y yo empecé por todos lados. Bueno, bueno. No, no estoy jugando. Mira, la gente inmediatamente me veía hasta de lejos en el corredorcito del almacén. Se sonreían como si me conocen. Entonces, porque lo que yo tengo de eso regresa. Si yo camino en la gracia y en la intención de sembrar en ti, de apoyarte, de ser positivo, de mostrarte que tú, lo llaman la corrección del sándwich, ¿no? ¿Sabes lo que lo llaman del sándwich? Pan, carne, pan. ¿No es cierto? Es como, entonces tú primero lo animas con las cosas buenas. Luego le dices esa parte, mira, quizás tú no te has notado esto, quizás quieras orar acerca de esto, quizás pienses que esto, puedas revisar esta parte y luego, pero lo que estás haciendo va a atraer. Entonces, es como un sándwich. En cualquier comentario que hagamos, en cualquier análisis para apoyar a alguien, tiene que haber eso, la gracia. Sí, la gracia. Porque se están desarrollando y porque a lo mejor tú eres ese instrumento para ir al siguiente nivel. Wow. Imagínate. Y qué lindo, porque uno en la calle, uno sonríe, lo saluda la persona, le da las gracias y te abren las puertas. Eso es tan lindo, es tan edificante y trae el amor a la tierra, porque el amor se está decayendo. Está la frieldad tomando un lugar que no le pertenece. Y eso es muy importante, porque cuando alguien me sonríe a mí en la calle o viceversa, yo siento como que hay un aire fresco, porque la mayoría de las personas se siente como que no son capaces o que no tienen los valores. Hay muchas personas allá afuera que no tienen ese autoestima en un nivel saludable. Y yo creo que impactamos de esa forma también. Sí, señora. Y mira, si lo transportamos a lo que estamos hablando, de abogacía, por ejemplo, de ir a un sitio de un legislador o de uno de estos líderes, de la misma manera. Tú sabes, cuando tú, no importa si tú no hablas inglés, si tú no tienes preparación y educación y títulos, la humildad y el carácter de Jesucristo en ti es suficiente para abrir todas las puertas. Todas las puertas. Increíble. Para mover todas las gobernaciones. Para mover reinos. La humildad, el amor, el carácter de Jesucristo. Ser parte de lo que está pasando en tu país. Mi esposo y yo nos cambiamos a una ciudad hacia el norte hace unos años y mi esposo dice, baby, esta ciudad es tan linda. ¿Cómo nunca la habíamos visto? Nunca la habíamos visto porque no vivíamos ahí. Y nunca la habíamos visto hasta como un año y medio después de que terminamos de arreglar nuestra casa que sacamos la naricita de la casa nuestra y empezamos a mirar la ciudad y empezamos a ser parte de la ciudad. Ahora vamos a las reuniones de los comisionados. Mi esposo es el capellán de la policía de la ciudad. Estamos siendo parte vibrante. Mi hijo ya este año estuvo haciendo el instituto bíblico para los niños vulnerables con las escuelas y ya tiene 15 años. Pero es parte de la comunidad por eso nos parece tan linda la ciudad. ¿Cambió en dos años? No, nosotros cambiamos. Nosotros cambiamos. Iván, y ahora viene un evento muy importante que amamos muchísimo todos los años, Expolite. Sí. Y hay un evento donde ustedes van a estar participando tanto usted, Iván, como otros miembros de la comunidad, de la comunidad comunicativa también. Ajá. Háblanos sobre este evento y qué importante es que las personas puedan participar. Bueno, mira, te digo que nació de una idea hablando con algunos líderes de comunicación. Yo dije, cuando piensan en ERP y el trabajo que quizás el Señor me ha permitido desarrollar, ¿qué piensan? ¿Cuál es la imagen? O que siempre nos enseñan leyes que no habíamos oído y nos dicen cuándo va a pasar una ley y cuándo no y qué llamemos y por qué podemos hacerlo. Y eso me llamó muchísimo la atención y pensando con los que diseñan estos talleres, dijimos, hagamos algo que muestre los cristianos en la política. Pero vamos a tener en el panel personas que han sido candidatos, por ejemplo, para una de las sillas del Congreso de los Estados Unidos. Vamos a tener una persona que fue candidata para la presidencia en Costa Rica. Vamos a tener comunicadores y personas que han sido parte de campañas políticas en diferentes sitios de Centroamérica. Así que es de todo. Vamos a tener, no solamente en los Estados Unidos, vamos a tener también de otros países pero vamos a tener varios puntos de vista. Las personas que han estado allí en las campañas, que saben lo que es y tengo que decir esto, no tener el apoyo de la comunidad cristiana porque quizás no entendemos que debemos apoyar. Es tan importante, tan importante que nosotros, despojándonos de toda envidia, de todo egoísmo, levantarnos unos a otros y si alguno dijo, porque no es fácil poner todo su tiempo, su empeño, su dinero, su recursos, su familia, todo para una candidatura donde como tú sabes aquí en los Estados Unidos los acaban, los destrozan, los mantirizan con todo el escarnio público, pero decir no importa, yo me le mido. eso tiene mucho carácter como lo hizo Jesucristo y levantarse y decir lo hago porque yo creo en que puedo ser influencia y un impacto positivo para la sociedad en que Dios me ha puesto a vivir es importante y nosotros tenemos que movernos. Pero también las otras cositas de las que estamos hablando que vamos a hablar de cómo más, si yo no soy candidato, cómo más puedo unirme y ser activo políticamente como cristiano así que va a ser súper 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 chévere. ¿Y esto va a ser qué día durante los días de poli? Va a ser el viernes, sí, va a ser el viernes a las 5.45 y vamos a tener y les quiero contar aquí, eso es un secretito para aquí, tenemos un regalo súper especial para los que vayan, un regalito súper especial. Tenemos una chef del Master Chef Latino que va a estar entregándonos una cajita de cosas hechas por las manos de un chef así que hay de todo, vamos a pasarla súper chévere y esperamos por supuesto que no se lo pierdan los que están asistiendo a Expolines este año. Y ahora, estas personas como usted y vos que están en los paneles, ¿estas personas van a seguir ejerciendo en la política, mostrando estos talleres, educando al pueblo? Bueno, si esto nos ha abierto por supuesto que sí el deseo de compartir todo esto porque mi sueño es que nosotros los cristianos nos volvamos no solamente un instrumento para un político, para una persona en campaña, para coger votos, sino que nos volvamos un instrumento para un político, para un líder del gobierno, para desarrollar impacto positivo que cuide y tenga la luz del Señor y el diseño divino en los estamentos de este país. Así que, no debería ser solamente en las candidaturas que digan, no, vamos a ver con los cristianos, debería ser en todo, vamos a hacer cambios de educación, traigamos a los cristianos, cambios laborales, traigamos a los cristianos, porque deberíamos levantarnos como un pueblo sabio, porque somos con la sabiduría de Cristo. Amén, y la palabra, y la palabra, y impartir eso, y debe de generar en la política, porque la política es tan importante, donde las leyes se ejecutan, es donde las personas tenemos que ser mucho más unidas, no mirar el lado negativo, pero que el fruto bueno que está dando esa persona que se está sacrificando, sacrificando su familia, poniéndose en la merced del público, de todos tipos, de personas que piensan de diversas formas y maneras de muchos otros países, entonces tenemos que apoyar y ayudarlos a ustedes para que sigan ejerciendo y trayendo ese aire fresco, esas ideas que generan de la Biblia. Sí, sí señora, definitivamente, mira que la primera vez que entré a Tallahassee a una de estas sesiones, yo llamé a mi esposo y yo le dije, baby, yo llevo 20 años en este país y nunca he estado tan enamorada de los Estados Unidos, no por la bonanza financiera y el sueño americano, no, por la dedicación y el cuidado con que se ha conservado la constitución y la democracia, entrar a estos salones y ver que fueron diseñados específicamente para tener el 70% del salón es para las personas que van a ver a los legisladores hablar de las leyes. ¿Tú has estado en Tallahassee? Bueno, yo fui hace muchos años a Washington, a donde el Congreso se reúne, que es muy impresionante. tenemos que ir cuando estén en sesiones en Tallahassee, tenemos que ir. Me llamas. Te voy a invitar. Y voy, ya te apoyo. Y vamos a ir para que tú veas cómo es. Y cómo me puedo involucrar. Increíble, tú llegas, primero que todo, no te toca pedir nada para entrar, tú entras, tú solamente te hacen la dispección de que nos da ya armas, cosas, tú entras y entras y hay un sitio precioso, aire acondicionado, sillas súper cómodas, el sitio es el mejor teatro del mundo, con todas las, un diseño bellísimo. Y tú vas y tú ves debatir a tus líderes. Ahí, en el público, ellos no están haciendo un show, ellos están haciendo un trabajo y tú te puedes quedar el día entero, a ti te dan todo el, la agenda, la agenda de cuáles las leyes van a ser y te explican de qué se trata la ley escrita allí, tú vas a un sitio y te dan completamente gratis, es un montón de papeles así para el día y tú lo miras y puedes entrar y si tú quieres hablar, tú vas afuera, pones tu nombre y te llaman y tú hablas. Eso, ¿en dónde? Tú no necesitas permiso, tú no necesitas, bueno, claro, es una democracia organizada, o si tú vas a ir, lo mejor es que tú sepas de qué ley es y de qué le trata y te vas a hablar. Te dan dos minutos para hablar, máximo. Pero puedes hablarle a todos, eso no es bello, más aún, si tú no quieres hablar, tú puedes poner el nombre y tú puedes, lo que se llama WAVE, en el position o WAVE, en el table, significa que tú puedes decir lo apoyo o no lo apoyo y te llaman, dicen, fulanito, fulanito, y tú te paras y dices, IWAVE, o sea, yo, yo, el apoyo, yo, y queda registrado en los documentos públicos que tú apoyaste o me gastaste, y ellos lo miran, cuando ellos terminan su sesión, ellos miran cuánta gente está de acuerdo, cuánta gente está en desacuerdo de los que fueron, tú cuentas, tú cuentas, tu opinión cuenta, me encanta, es bello, es un ejercicio, es un ejercicio que todos deberíamos tener la oportunidad y es abierto a todos, y te quita el temor, porque mucha gente tiene temor, entonces, mucha gente hacen las cosas de acuerdo como otros las hacen, y qué bueno que tengas un buen ejemplo, pero si no tienes un buen ejemplo, entonces tu voto, sí, lo pones, pero en realidad no sabes lo que estás haciendo, exactamente, yo creo que es algo que te quita el temor ya estando en estos lugares donde tú puedes participar tanto los congresistas, tanto las personas que están ahí conduciendo lo que es las leyes y todas esas transiciones de cosas, porque muchas veces se siente como muy complicado, es como otro territorio, es otro lenguaje, ahora no quiero desvirtuar que ellos son gente muy preparada y que estudian mucho, pero lo hacen fácil para la comunidad poder participar, así que es un ejercicio maravilloso. Me encanta, me encanta. Tú es, ya te tengo que firmar para que tú vayas, así como muchos de tus televidentes quizás. Así es, así que tenemos que participar. Yvonne, ¿qué se les puede decir hoy a nuestra bella audiencia que nos ve y nos escucha no tan solo local, pero a través del mundo entero? Bueno, yo creo que nosotros somos la esperanza del mundo en todas las áreas, en educación, salud, en familia, y empieza en nuestra casa, en nuestro hogar, el podernos, el podernos educar y nuestros hijos como ser ciudadanos de bien, ciudadanos de bien. Vuelvo y digo, la escritura dice, procurar la paz y la prosperidad donde tú vives, porque cuando oras y trabajas por ello, tú también prosperas y tú también tienes prosperidad. La prosperidad no es un evangelio, el evangelio es uno, es el mismo de Génesis, Apocalipsis, todo el evangelio está lleno de gente, 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 eso fue el deleite del Señor es en gente, de modo que nosotros tenemos que buscar nuestro sitio, como es que mi vida de verdad impacta gente y empieza desde mi casa, empieza con los niños, con mis hijos, con la manera que ellos sirven a su comunidad, la manera que son compasivos con las situaciones de la comunidad, no críticos, no abusivos, no cómodos, pero compasivos y llenos de gracia. Gracias por compartir tanta información que edifica tanto aquí, esta sierva y como toda persona que nos escuche y nos vea a través del mundo entero, es un privilegio, yo sé que vas a volver, ya eres parte de nuestra casa, ya este es tu hogar, esta es tu sala, y es amarillo, así, mi color favorito. ¿Cómo podemos contactarte? Bueno, pueden ir al Facebook, tengo un Facebook que se llama Café con Leche, con AARP, y ese es el de la organización, o pueden buscarme Ivonne Fernández, mi esposa y yo somos ministros ordenados del Evangelio, y hacemos también muchas actividades con la comunidad, así que puede buscarme, bien sea con la organización AARP, Café con Leche con AARP, o Ivonne Fernández en Facebook. Gracias Ivonne, la verdad que ha sido un tiempo glorioso porque he sentido la presencia del Señor literalmente, y estamos aquí para apoyarte, para ayudarte en todo lo que tú necesites, nos comprometemos. Amén, así es, lo voy a recibir. Muchas gracias, te amamos muy. Amén, gracias. Nos vemos muy pronto en la próxima edición de Compartiendo la Visión. Son amados y son bendecidos. Y aquí tienen una casa. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión www.ovmradio.com